Bueno, es un plato evidentemente muy contundente, muy calórico, pero tiene dos ingredientes que son muy interesantes a nivel nutricional. El bacalao y el changurro. ¿Cómo era? ¿Qué era? ¿Centollo? Esto sería buey de mar. O sea, hay buey de mar y centollo. Y la preparación para nosotros, eso es el changurro. Vale. Cuando lo hacemos con coñada, cebolleta y tal. Por ahí, o centollos o bueyes. O buey de mar. Y el modo de preparar para ambos es changurro. Vale, eso es. Pues bueno, es un crustáceo que es el que más grasa tiene, pero tiene una grasa que es muy interesante, que es la grasa poliinsaturada. En general, tenemos, seguro que habéis oído hablar de grasas insaturadas y grasas saturadas. A grosso modo, y durante muchos años, se ha hecho una división de, ¿cuál dirías de las dos que es la mala? ¿Insaturada o saturada? Las saturadas son las malas. Eso. Es lo que nos han repetido durante un montón de años. Y sí que es cierto que hay una parte de alimentos que contienen grasas saturadas que no son buenos para salud cardiovascular, pero la división no es tan simple. No quiere decir que las saturadas sean malas y las insaturadas sean buenas. De hecho, hay grasas saturadas, por ejemplo, como la del aceite de coco, como algunas leches animales, por ejemplo, que ayudan a la buena salud cardiovascular. Esta grasa del changurro, que es insaturada, como la del aceite de oliva, también ayuda a mantener unos buenos niveles de colesterol. O sea, que comer marisco es buen negocio por varios motivos. Por su grasa, por su buena proteína y por la cantidad de minerales interesantes que contiene, como entre ellos el yodo o el hierro.